Si no manejamos un sistema de gestión en el área de producción o en las demás áreas, no vamos a tener forma de poder controlar estos recursos. Y también sirve de información contable para el cálculo del costo de venta, ¿no? Entonces, toda la información que se genera en el costo de producción o en el área de producción sirve de insumo para poder desarrollar los estados financieros en el departamento de contabilidad. Bueno, para poder producir un determinado producto, necesitamos de un proceso productivo, ¿de acuerdo? Este proceso productivo se realizará en un lugar llamada empresa y que necesitará desembolsos o pagos para poder adquirir ciertos recursos. Entendamos los conceptos de costo, gasto y pérdida, ¿no? De repente ya muchas personas han escuchado estos conceptos, pero aquí lo vamos a simplificar. Ya sea el costo, el gasto o la pérdida, lo vamos a definir como el desembolso de efectivo para adquirir ciertos recursos, ¿ok? Que serán utilizados para un fin específico. En el caso de costos, es para el proceso de producción, gasto, vendrían a ser los desembolsos utilizados para adquirir recursos que den soporte a la operación y que no formen parte del proceso de producción. Y la pérdida son los desembolsos de dinero o efectivo para poder cubrir innecesariamente los gastos o costos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a un tema importante que vendría a ser la clasificación de los costos, ¿de acuerdo? Hay mucha forma de clasificar los costos. En esta sesión vamos a ver dos específicamente. Uno es, según su comportamiento, lo podemos clasificar como costo fijo y costo variable. Los costos fijos tienen que ver con aquellos costos que no varían, no importando si la empresa produce o no produce. Como por ejemplo, el alquiler, la depreciación, los sueldos, etc. Es como el caso que están viviendo ya muchas empresas, ¿no? Por la crisis que estamos llevando. Se han detenido sus ventas, se han detenido su producción, pero lo único que no se ha detenido son sus costos. ¿Y qué tipo de costos? Sus costos fijos específicamente. Bueno, entre los costos variables podemos encontrar todos los recursos que varíen en función a la producción. Básicamente sería la materia prima, ¿no? Y otra forma de clasificar los costos serían según su aplicación. Esto tiene que ver si se comportan o se encuentran de forma directa con el producto o en el proceso. Entonces tenemos los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos también podemos ver que es materia prima, la mano de obra directa. Y los costos indirectos vendrían a ser la planilla administrativa, la depreciación, alquileres, entre otros. De acuerdo, ahora vamos a tocar un tema para poder hacer el cálculo del costo de producción. Pero este cálculo lo tenemos que desarrollar mediante la identificación de ciertos elementos que conforman el costo de producción. Entonces definimos que los elementos del costo de producción permiten calcular el costo de un determinado producto en el cual le llamaremos el objeto de costo. Y los elementos del costo de producción se clasifican básicamente en tres variables. Uno que es la materia prima directa, que son todos los insumos que se requieren para producir un determinado producto. La mano de obra directa, que son las remuneraciones que se pagan al personal que intervienen de forma directa en la elaboración de los productos. Y los costos indirectos de fabricación, que son todos aquellos costos que permanecen constantes independientemente de los niveles de producción. Bueno, esos tres elementos, una vez identificados y clasificados, aplicamos una fórmula para poder calcular el costo de producción, que sería igual a la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entendamos que básicamente la materia prima directa se comporta de forma variable. Y los SIF, o los costos indirectos de fabricación, se comportan de manera fijo. El único elemento que se comporta de manera mixta, es la mano de obra directa. Esto puede ser de forma variable, o puede comportarse de forma fija, o de repente tiene un poco de los dos. Bueno, una vez ya explicado la teoría o los conceptos básicos, vamos a pasar a la aplicación, el desarrollo de un caso, para poder entender más cómo desarrollo el costo de un producto, en base a la teoría que hemos venido revisando. Bueno, para el caso de hoy día, vamos a tomar de producto un escritorio, un escritorio clásico, en el cual tiene una característica que es una producción, o un lote de 30 escritorios, y el periodo de fabricación es para un mes. Bueno, la primera pregunta, en este caso, vendría a ser ¿y cómo identificamos los recursos que se van a emplear para la fabricación de un determinado producto? Esa es una pregunta importante, y hay que responderla, o apoyarnos de un mapa de procesos, o de un diagrama de operaciones por procesos, donde podemos definir que existe en la fabricación, o en el área de producción, un proceso productivo, en el cual está conformado por etapas del proceso, que aquí podemos ver, básicamente son cuatro, habilitado, maquinado, ensamble, acabados, y cada etapa del proceso, cada etapa del proceso que miramos aquí, está conformada por ciertas operaciones, o ciertas actividades, entonces estas operaciones van a demandar ciertos tipos de recursos, entonces ahí está la clave para poder identificar qué recursos se necesita para poder fabricar un determinado producto, entonces es básico que el jefe, o el encargado de producción, desarrolle este mapa de procesos, o lo tenga mapeado para poder definir los recursos, y las cantidades sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí en esta tabla? En esta tabla nos explica un poco sobre las etapas del proceso que ya hemos mostrado anteriormente, asimismo, nos define las actividades, y o las operaciones, y también nos define los recursos que se van a emplear, ¿no? Por cada operación, y por cada etapa del proceso, ¿no? Entonces ya entendemos un poquito acá, para poder fabricar el escritorio, o el lote de los 30 escritorios, vamos a necesitar, ¿no? Estos elementos del costo de producción, que sería la mano de obra, la materia prima, y los otros SIF. ¿De acuerdo? Ahora, cerrando ya el primer punto, que vendría a ser la identificación de los recursos, que se va a necesitar para poder fabricar el lote de escritorios, pasamos al otro punto, que vendría a ser la clasificación de estos recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Pues vamos a emplear, uno de los métodos que hemos explicado, va a ser la clasificación según su comportamiento, ¿no? Lo vamos a definir en costos fijos y costos variables. Esta forma de clasificación tiene una ventaja, ¿no? Que me permite a mí poder determinar el punto de equilibrio para un determinado bien. ¿De acuerdo? Entonces, en este cuadro, en esta tabla, enlistamos todos los recursos, que se va a emplear, ¿de acuerdo? Y lo clasificamos según los elementos del costo de producción, ¿no? Entonces, acá tenemos la materia prima, que es el primer elemento del costo de producción. Tenemos la mano de obra, ¿no? Que también está clasificado como costo fijo y costo variable. ¿Por qué? Porque hay un recurso que va a depender de la cantidad de producción, que es la mano de obra de estajo. Y, bueno, en el lado derecho tenemos todos los costos indirectos de fabricación, que se van a comportar de manera fija. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, pasamos de la identificación a la clasificación de los recursos. Ahora pasamos al tercer punto. ¿No? Ahora pasamos al punto del cálculo del costo de los recursos que se van a emplear. En este caso vamos a realizarlo por partes. Como primera parte vamos a calcular todos los recursos que se comportan de forma variable, o vamos a determinar el costo variable, en este caso de la materia prima, los insumos, los materiales, y la mano de obra de estajo. ¿De acuerdo? Entonces, como primer paso sería identificar o calcular, ¿no? La cantidad de materia prima que vamos nosotros a necesitar para poder producir, en este caso, los escritorios. ¿No? Entonces, nuestra unidad de medida va a ser, como estamos trabajando con maderas, va a ser pie tablar. ¿No? Entonces, nos apoyamos en la lista de piezas, o en el plano, para poder identificar qué cosa. Las cantidades, ¿no? Los componentes, y las medidas de estos componentes. Entonces, con esas tres variables, nosotros determinamos el total de madera, por pie tablar, según componente, y al final sacamos un resultado que vendría a ser, la suma de todos estos componentes, que determina que, para el ejercicio, para el caso, vamos a necesitar 33.64 pie tablar. Esto es para la fabricación de un escritorio. ¿De acuerdo? Para el caso, hemos aplicado un porcentaje de merma del 20%. Este porcentaje puede variar según las políticas, o la forma como trabajan en cada empresa. ¿Ok? Para el caso, hemos aplicado un 20%, ¿no? Dando un resultado total de madera a utilizar, para la fabricación de un mueble, de 40.37 pie tablar. Entonces, con este cálculo, ahora calculamos para la cantidad total de los 30 escritorios. ¿No? Para eso multiplicamos por el total de unidades, entonces, el total de madera por pie tablar a utilizar, o a necesitar para fabricar el escritorio, va a ser de 1.211.06. A esta cantidad total, va a ser multiplicado por el precio unitario, del pie tablar de la madera, y obtenemos así, el costo total de la materia prima, ¿de acuerdo? Que da un resultado de 6.055.31 soles. ¿De acuerdo? Entonces, este cálculo es bien básico, para poder, uno, determinar primero, el insumo principal, que en este caso vendría a ser la madera. ¿De acuerdo? Y como la madera se trabaja en pie tablar, el cálculo está en función a pie tablar. Bueno, después pasamos al otro componente del costo variable, que vendría a ser el cálculo de los insumos. Entonces, acá tenemos una lista de los insumos que se van a necesitar, para poder producir y fabricar el escritorio. Básicamente sería el triple A, la cola, clavo, laca, sellador, acabado de QD, tornillos y correderas. Entonces, definimos unidad de medida de cada uno, la cantidad unitaria, y después la cantidad total. Esta cantidad total lo calculamos en función, para el caso triple A, puede ser por áreas, en el caso de otros insumos, puede ser por rendimientos, ¿no? Y así determinamos la cantidad que se va a emplear. Entonces, lo multiplicamos después por su costo unitario, y obtenemos el costo total de los insumos. ¿De acuerdo? Bueno, este cuadro, este pequeño cuadro muestra que, este, por cada, por cada plancha de triple A, me va a rendir para ocho cajones. Y como el escritorio contiene dos cajones, voy a necesitar, y son treinta, voy a necesitar sesenta cajones. Entonces, con una regla de tres simple, determino la cantidad de plancha de triple A que voy a necesitar. En este caso, para el ejercicio ya redondeado, serían ocho planchas. Y bueno, esto de acá es para determinar la cantidad de QD. Esto lo realizamos en base a rendimientos, ¿no? O por galón, y la cantidad total de área de los escritorios, ¿no? Entonces, también hacemos una división, y nos sale que la cantidad total de QD para los treinta escritorios son de seis galones, ¿no? Entonces, con esto de acá, calculamos rendimiento, calculamos de repente por área, y determinamos la cantidad de insumos que vamos a necesitar. ¿No? Entonces, al final, el costo de los insumos es de mil novecientos sesenta y uno punto veintidós soles. Esto es para todo el lote de los treinta escritorios. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a calcular el costo de los materiales. Entendamos que los materiales vendrían a ser aquellos recursos que no van a conformar parte del producto, pero son necesarios para que puedan realizarse el proceso de producción, ¿no? Entonces, acá tenemos al tiner, lija y wipe, ¿no? Bueno, el cálculo también es bien sencillo, es básicamente el ejercicio como el ejercicio anterior, ¿no? Y bueno, determinamos el costo de estos materiales, y es de doscientos setenta y tres puntos sesenta y cuatro. Y por último, tenemos que hacer el cálculo del personal al destajo, ¿no? Voy a pagar a diez soles por cada cajón, en este caso, por cada cajón que fabriquen, ¿de acuerdo? Y como son sesenta cajones, ¿no? Entonces, el costo variable por destajo, por mano de obra de destajo, sería seiscientos soles, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí ya calculé todos los recursos que se comporten de forma variable, y los agrupo en una pequeña tabla resumen, donde ya determino, o he determinado el costo de la materia prima, el costo de los insumos, el costo de los materiales, y el costo de la mano de obra a destajo, ¿no? Entonces, con todo el resultado, obtengo el costo variable total, ¿no? Que es de ochocientos mil ochocientos noventa punto diecisiete, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí ya calculé el costo variable de producción, ahora lo que corresponde hacer es hacer el cálculo del costo fijo de producción. Bueno, entonces, ya identificados los recursos que se comportan de forma fija, vamos a pasar a poder hacer el cálculo de, en este caso, la depreciación, el mantenimiento, la amortización de intangibles, remuneraciones de personal, que se comportan de manera fija, servicios básicos, y los alquileres. Bueno, empecemos por la depreciación de las máquinas, ¿no? Entonces, aquí también en esta tabla enlistamos las máquinas o las herramientas o los equipos que se van a emplear para el proceso productivo, ¿no? y determinamos el costo de compra de cada activo. Y bueno, en un cuadro que podemos sacarlo de la SUNAT, ¿no? Nos dicen que cuántos años de vida útil va a durar cada equipo, ¿no? O cada activo. Entonces, hacemos el cálculo de depreciación anual y lo proyectamos para depreciación mensual, ¿no? Que es para el caso del ejercicio, en vista del proceso de producción se va a realizar en un periodo de 30 días, ¿no? Entonces, acá tenemos el resultado, que es de 489.89 soles, ¿de acuerdo? Ahora pasamos al siguiente cálculo. En este caso son el mantenimiento de estos equipos, ¿de acuerdo? Entonces, sacamos una proyección anual por equipo, cuánto es el costo de mantenimiento, y eso le llevamos al cálculo de forma mensual, en el cual ya tenemos todos los equipos que se van a realizar el mantenimiento, y obtenemos como resultado 178.50 soles. Bueno, también tenemos que amortizar otro gasto, que son netamente del área de producción, que vendría a ser el costo de las amortizaciones, ¿no? Hemos sacado una licencia para el taller. Esta licencia tiene un tiempo de vigencia de 5 años, ¿no? Y se va a ir amortizando de forma anual con el monto de 160 soles, y el cálculo vendría a ser de 13 soles con 33. Bueno, ahora tenemos que determinar o calcular el costo de las remuneraciones del personal, bueno, en este caso son todas las personas que están en planilla, ¿no? Consideramos también los beneficios sociales, ¿de acuerdo? Para hacer el cálculo, y hacemos el cálculo de forma anual, y también hacemos el cálculo de forma mensual, ¿no? Entonces, determinamos que el costo, en este caso de las remuneraciones, vendría a ser de 4.954.96, ya considerando todos los beneficios, o todos los sobrecostos laborales. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a hacer el cálculo de los servicios, que son básicos, agua, luz, teléfono, internet, o equipos de celular, y también pasamos a hacer el cálculo del alquiler de local, ¿no? Entonces, tenemos un importe de 450 soles por concepto de alquiler, perdón, concepto de servicios básicos, y un costo de mil soles por concepto de alquiler. Ahora pasamos al cuadro resumen de todos los elementos identificados que se comportan de manera fija, ¿no? Que tenemos ya la depreciación, el mantenimiento, las amortizaciones intangibles, las remuneraciones del personal, los servicios básicos, y el alquiler, ¿no? Entonces hacemos un cuadro resumen, y nos arroja que vamos a tener que hacer un desembolso de 7095.68 soles. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí ya hemos calculado todos los costos que se comportan de manera variable, y todos los costos que se comportan de manera fija para el área de producción. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar estos dos costos para obtener el costo total de producción, y asimismo determinar el costo unitario de producción. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a aplicar esta fórmula. En esta tabla también nos muestra el resultado total, el costo total de producción, que vendría a ser el costo variable más el costo fijo, nos da un resultado de 15.985.85 soles. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí ya tenemos todo el costo total que incurre el área de producción para poder fabricar estos 30 escritorios en un mes. Bueno, una vez ya definido el costo total de producción, para hacer el cálculo del costo unitario, vamos a dividir esta cantidad total entre las unidades a producir, y obtenemos el costo unitario por cada escritorio, que vendría a ser de 532.86 soles. Ojo que este es el costo de producción unitaria, costo de producción unitaria para un escritorio. Pero la pregunta es si son todos los costos que se necesitan para poder determinar de aquí ya mi precio de venta. Pues la respuesta es no, hay que considerar otros costos que incurren la empresa para que pueda funcionar, para que pueda operar. ¿De acuerdo? Y estos costos ya, o estos gastos, están no netamente en el área de producción, sino es el sistema que conforma la empresa, que vendrían a ser el área comercial, por ejemplo, y el área de administración. Entonces, aquí vamos a agrupar otros costos que se necesitan para que la empresa pueda operar de forma normal. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos ahora a calcular el costo de venta, aunque el término correcto es gasto de venta, ¿no? Entonces, solamente por, con el fin de simplificar conceptos, hemos puesto costo de venta. ¿De acuerdo? Entonces, acá, para el caso, tenemos como concepto de costos, el transporte del producto terminado, remuneración al vendedor o vendedora, ¿no? Y también tiene una comisión, ¿no? Que le paga 10 soles por cada escritorio, que cierre la venta. Y tenemos también costos de materiales de promoción y publicidad. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya calculamos el costo total de venta, para un periodo de un mes. Ahora pasamos al cálculo del, del costo, o en este caso, gasto administrativo, ¿no? Entonces, en esta tabla también nos muestra, este, los conceptos que vamos a tener que desembolsar, que vendría a ser el sueldo del administrador, pago los servicios del área de contabilidad, ¿no? Y los servicios también, este, generales, luz, agua, teléfono, internet, dinero celular, servicios de alquiler de oficina, amortización de licencia en funcionamiento, arbitrios, etcétera, y movilidad para hacer las gestiones, ¿no? Entonces, también lo clasificamos, si se comporta de manera variable, o se comporta de manera fijo, ¿no? Entonces, acá tenemos un total de 4,143.33 soles, por concepto de gastos administrativos. Bueno, entonces, ya calculado el costo de producción total, ya calculado el costo de venta, y ya calculado el costo de administración total, ahora lo que tenemos que hacer, es sumar todos estos totales, para poder determinar, el costo total de fabricación, ¿no? Entonces, ya considerando toda la estructura, todo el modelo de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá un resultado de 22,161.84, esto es para fabricar ya el lote completo de las 30 unidades de escritorio, y este importe dividido entre los 30 escritorios, nos arroja un costo total unitario de 738.77, 233 soles. ¿No? En este caso, para determinar el precio de venta, ya tiene que, ya intervienen otras variables, ¿no? Puede ser, de repente, si mi producto es exclusivo, o de repente, a qué tipo de público objetivo voy, ¿no? Entonces, puedo determinar el margen, o también considerando el precio promedio del mercado, ¿no? Puedo determinar el margen que yo deseo ganar, ¿no? En este caso, para el ejercicio, estamos determinando un 30% del costo unitario, y el precio de venta al público sería de 960.35 soles, bueno, esto sería más IGB, ¿no? Ya considerando todos los costos que se incurren para poder fabricar los escritorios en este caso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, vamos a pasar al otro tema, que vendría a ser el cálculo del punto de equilibrio, ¿no? Entonces, es necesario, o importante, determinar el punto de equilibrio, porque me permite a mí entender, qué nivel de venta, o qué cantidad yo necesito vender, para poder cubrir, todos los costos que incurre la empresa. Bueno, acá un pequeño concepto, se llama punto de equilibrio, a nivel de ventas, que permite a la empresa cubrir la totalidad de sus costos. Acá tenemos un gráfico que nos explica, muy conceptualmente, cómo vendría a ser el punto de equilibrio, ¿no? Es la cantidad o el nivel de ventas, que se necesita vender, para poder cubrir todos mis costos, ¿no? Entendamos que la empresa genera costos fijos, a un cierto nivel, después tenemos también otros costos, que son costos variables, que están en función al nivel de producción, si no produzco nada, mi costo variable es cero, para después, hacer el cálculo del costo total, ¿no? Que vendría a ser el costo fijo, más los costos variables. Y, bueno, al final de tener el producto, determino el nivel de venta, ¿no? Entonces, si vendo más, voy a llegar a cubrir, mi punto de equilibrio, y si sigo vendiendo, voy a acceder a este punto de equilibrio, pues, ¿no? En otras palabras, la empresa va a estar generando utilidad, generando riqueza para el negocio. En el punto de equilibrio, podemos decir que se cumple, que mis ingresos totales, son iguales a mis costos totales. ¿no? Entonces, ahí en el círculo rojo, definimos que estamos en el punto de equilibrio. Todas las ventas, o los niveles de venta menor a ese punto de equilibrio, la empresa estaría en una situación de pérdida. Y todas las ventas por encima del punto de equilibrio, la empresa estaría generando utilidad al negocio. Bueno, para el caso, ya he explicado una pequeña teoría, para el caso, vendría a desarrollarse, aplicando esta fórmula, que el punto de equilibrio, es los costos fijos totales, que ya lo hemos calculado, entre el precio de venta, que ya lo hemos calculado, menos el costo variable unitario. ¿no? Ahí ya tenemos, en este cuadro resumen, el costo fijo total, que vendría a ser 12.821.66 soles, y el costo variable total, que vendría a ser 9.340.17. Entonces, para obtener el costo variable unitario, tendremos que dividir este importe, entre los 30 escritorios, obteniendo así, el resultado de 311.34 soles. Y bueno, el precio de venta ya lo conocemos, y con esto ya hemos identificado, las tres variables que se necesitan, para poder determinar, mi punto de equilibrio. Bueno, para nuestro caso, el punto de equilibrio, para el negocio, son, la fabricación, y la venta de 20 escritorios. ¿de acuerdo? Entonces, como la empresa ha fabricado, y ha vendido 30 escritorios, ya estaría generando utilidad, estaría generando riqueza, para el negocio. ¿de acuerdo? Bueno, esto, esto sería toda la, la presentación, que se, que se, tenía, crono, según el cronograma, para el día de hoy. Ahora vamos a pasar, al espacio de, de preguntas y respuestas. Como ya mencionamos, al inicio de la, de la presentación, les pido, por favor, que, que ingresen a, slido, www.slido.com, ¿no? Y ingresen con el código, ¿de acuerdo? Este, oh, perdón, vamos a hacer el, las preguntas por el, por el chat, ¿ok? Mediante el hangout, me acaban de, de informar. Si tienen alguna pregunta, para poder ir respondiendo. Por el momento, también voy a, voy a explicar un poquito, cómo va a ser la, la implementación, del servicio, que bueno, es uno de los servicios, que tenemos, en el sistema AERA, ¿no? En base a la coyuntura, que estamos viviendo, ya no se van a realizar, por el momento, asesorías de forma presencial, sino vamos a trabajar, de manera de, mediante reuniones virtuales, ¿no? En el cual vamos a hacer, en primera fase, un levantamiento de información, de la empresa, para después, esta información, realizar un análisis, ¿no? Y, en coordinación con, con el administrador, o el empresario, o las personas involucradas, desarrollaremos herramientas, adaptadas a la empresa, ¿no? Entonces, les pediría, que las personas interesadas, para poder, eh, contactar a nosotros, en el sistema AERA, este, nos escriban, al siguiente correo, jlescano, arroba itp, en, punto got, punto p, confirmando, en primera instancia, su interés, y asimismo, dejando sus datos, por ejemplo, razón social, RUG, nombre, y número celular, nosotros, la próxima semana, estaremos contactando, con ustedes, para poder, eh, agendar reuniones, y, empezar a, a trabajar, bueno, este, a ver, me, me dicen que, estamos realizando, en el, a ver, a ver, Acá tenemos, bueno, estamos identificando algunas preguntas. Ya, acá, bueno, vamos a responder algunas preguntas. Las preguntas nos dicen, ¿qué pasa si tengo más de 20 a 30 productos que vender por mes para hallar el punto de equilibrio? Bueno, lo que se tendría que hacer es calcular el costo de estos productos. Y hay un, o existen métodos para hallar un nivel de porcentaje que se necesita vender por cada producto para cubrir tus costos fijos. Entonces, lo importante es determinar el costo para empezar de esta cantidad de productos. Y como ya les digo, hay métodos para poder hallarlo. Bueno, entonces, uno podría hacer el nivel de participación de cada producto y se puede definir la cantidad que se va a necesitar para poder llegar a un punto de equilibrio. Bueno, entonces, esto también lo podríamos desarrollar en la asistencia técnica en compañía o en la colaboración de ustedes también. Bueno, a ver, dice otra pregunta, ¿la tabla de depreciaciones, máquinas para la producción es oficial para la contabilidad? Sí, sí, sí es oficial, porque la tabla, o en este caso el departamento de contabilidad, hace uso de una tabla que se encuentra en la SUNAT, donde determina la cantidad de años o el porcentaje de depreciación según el activo. Entonces, con esta información se trabaja para aplicar la depreciación de ciertas maquinarias o ciertas herramientas. Bueno, y el jornal, ¿cómo sería el cálculo? Bueno, el jornal, vamos a considerarlo en este caso, si es para un determinado producto que se comporta de forma fija, pues, ¿no? Porque no le pagas por el nivel de producción, sino le pagas por el tiempo que trabaja. Ah, claro, acá dice cómo, no entendí cómo calcular el rendimiento por galón, por favor, si me puede explicar. Sí, bueno, para el ejercicio hemos identificado que un galón rinde para un área total, ¿no? Una área determinada total, y bueno, esta información la cruzamos con el área de un escritorio, ¿no? Entonces, y esta información la sacamos, por ejemplo, de los planos, ¿no? Donde podemos determinar el área del escritorio y el rendimiento, en este caso, del galón, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, podemos hacer un cálculo, y si el área total, en este caso, del lote de los 30 escritorios, es, este, por ejemplo, 50, ¿no? 50 metros cuadrados, y el rendimiento, por ejemplo, del galón que sea un metro, entonces nosotros vamos a necesitar 50 galones para poder cubrir el área total de todo el lote. Bueno, creo que ya no tenemos más respuesta. Nuevamente, a todo el personal, a todas las personas que se han escrito, este, muchas gracias por la, por la asistencia. El sistema era, de todas maneras, espérate, por acá creo que me dicen que hay más preguntas. Ah, bueno, ¿cuál sería el compromiso de las empresas que quieran acceder a esta asistencia técnica? Básicamente, como ya se mencionó, el compromiso sería la interacción con nosotros, y que avancemos conforme a un tema específico. Por ejemplo, si la empresa muestra interés por el servicio de costos, ¿no? Entonces, nosotros en la primera reunión que vamos a tener, vamos a realizar un plan de trabajo, ¿no? Entonces, este plan de trabajo va a estar programado, por ejemplo, una vez por semana, donde se va a realizar ciertas actividades o ciertas tareas que el empresario tiene que generar la información que se solicita, pues, ¿no? Y si no existiera esa información, entonces nosotros trabajaríamos como una especie de, 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 de un diagrama, ¿no? Para que se pueda ir construyendo, y con esa información nosotros ya diseñar, vamos a diseñar, en este caso, la estructura de costos. Acá dice, ¿qué pasa? Si para un periodo, perdón, para un pedido, la mano de obra existente no es suficiente, y se tiene que contratar personal extra. ¿Dónde entra este costo extra? Bueno, en sí se tendría que considerar al personal que se necesita, ¿no? Si ya hemos hecho el cálculo, digamos, para una cierta cantidad, y al final nos llega otro pedido, entonces tendremos que considerar al personal extra para poder determinar nuevamente el costo de producción. Porque ya las variables de los recursos han cambiado. ¿También existe o incluye depreciación de computadoras, equipo de área administrativa, etcétera? Claro. Claro. Bueno, una cosa es la depreciación de las máquinas para el área de producción, ¿no? Que están incluidas en el costo de producción, y otros vendrían a ser otros activos, que en este caso es el área de administración, si tuviera computadoras, laptops, en fin, que también se deben considerar y están considerados como activos a ser despreciables, ¿no? Entonces se agrupa en lo que vendrían a ser los gastos administrativos. ¿El porcentaje de ganancia del precio unitario final es sin IGB? Sí, 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 es sin IGB. El IGB se aplica ya después, ¿no? Porque tú tienes que determinar tu precio de venta al público sin considerar primero el IGB. Consulta el costo de insumos, herramientas, y todo lo que conlleva realizar el producto. ¿Eso también incluye IGB? No, 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 no. Los costos que se calculan son sin IGB. ¿Por qué sin IGB? Porque, y obviamente el precio de venta también es sin IGB, porque el IGB no es un gasto que incurre la empresa de forma directa, ¿no? Sino, al final el departamento de contabilidad hace un cruce sobre todas las compras que ha realizado y todas las ventas que también ha realizado, y con ello determina si genera de repente débito fiscal para poder de repente pagar el IGB, ¿no? O crédito fiscal. Bueno, creo que con eso ya respondimos todas las preguntas. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí presente, y bueno, estaremos atentos a los correos que nos envíen para poder ponernos en contacto con ustedes, y de esa forma el sistema era ayudar al sector, pues, ¿no? Mediante las plataformas o mediante los medios posibles que vamos a ir viendo. ¿Ok? Muchas gracias por todo nuevamente. Y la próxima semana son herramientas de conveniencia mundial. Un poco lo hablamos.